Es la chica de moda y conocida por no tener pelos en la lengua. Dulceida ha acudido a la fiesta de la revista InStyle, donde nos sorprendía pronunciándose sobre uno de los temas más controvertidos, la relación de Laura Escanes con su padre. Bueno, yo de eso no hablo, pero sí que quiero decir que no es que su padre no apruebe de su relación, yo creo que son otras cosas, creo que no hay que meterse en eso y ya está. La youtuber nos ponía al tanto de su paso por la boda de Laura y Risto, un enlace en el que Dulceida junto a su grupo de amigos disfrutaron como niños. Genial, o sea, fue maravilloso, yo creo que nos quedamos los últimos, mi grupo de amigos, que fue muy guay, muy bonito, lloré y fue muy guay, sí. Aunque todavía no sabemos si volveremos a ver a la bloguera de moda en la televisión, lo que sí tenemos claro es que a esta chica trabajo no le falta. Bueno, yo mi principal proyecto es mi marca, que ya ha empezado un poco, pero ahora la relanzo y hago una marca, pues como llevo muchos años queriendo, muy guay, locos y con eso estoy ahora. A punto de sacar la nueva colección de su marca y feliz junto a su esposa Alba, con la que acaba de hacer un divertido viaje a Cancún, a Dulceida todo le va a viento en popa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!